Y no sé si este bloque tiene tres grupos de pisos separados por semi-jefes o dos. A lo mejor llegamos ahora al final. O sea, al final de este bloque de pisos. Lo cual dejaría las vacaciones súper libres. Y eso siempre es bueno. Porque nos hemos tirado una semana de exámenes que no hemos podido ir a Tartarus. Ir a Tartarus, venga. Vamos a celebrar, vamos a hacer... Después de los exámenes que estaremos mentalmente agotados, vámonos a Tartarus. Estaré esperando a Tartarus a medianoche, nos vemos allí. ¿O no? ¿Mando? No me hagas esto que me lo conozco. Vale, ha vuelto, ha resucitado. Sí, puedo andar. Bien, pues los sospechosos habituales, supongo. Añadir el equipo, a Kijiko. Añadir Mitsuru. Ni qué deciros, hace falta, eh. Añadir Junpei. Te lo has creído. No. No he pensado hacerlo, vamos, ni aunque me pagues. Bueno, si me pagarás, a lo mejor sí, soy demasiado ruin. Vámonos. Al piso 72, ya, no te lo pierdas. Y ahora... A seguir farmeando, como locos. Lo importante que yo quiero sacar de enclava de todo esto es... Oye, cogí él la recompensa que había, sí, ¿no? Por celotar al jefe. Es conseguir que me den las tres engranajes estos que me han dicho que me iban a dar. O que me podían dar, porque son 70.000 de pelas. Entonces esto va a ser lo primordial y prioritario. Oh. Vamos a ver. Esto gira a donde le apetece a veces. Ya está. Esto es distinto a matarle. Y a ver si no me puedo cansar. Vosotros no vais a ser. Y creo que os afectaba a hielo, eh. No, hay que usar arcos. ¿Qué persona llevo equipada? A Nicolás Cage. Vale, me vale. Me canso. Voy a atacar normal. Y que ya cuando le toque... ¿Por qué haces mafios y son fuertes contra la electricidad? ¿Gañán? Que yo estoy no gastando PP esa aposta. Y tú dejas de enamorar a la gente. ¿Puedes empezar a disparar con el arco? A ver si cuela. Ahora puedes disparar a otro distinto. Bien. No ha disparado a otro distinto. Esta tía es que es tonta. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Eh, mis... Yukari. Knockdown. Joder. Knockdown. Atacaré normal otra vez. Me canso. Casi lo mato. No quiero gastar muchos PP. Es que luego siempre me faltan. A ver, te toca. A ver si ahora haces lo que yo te digo. Derribas a uno. Derribas a otro. Eso está mejor. Creo que Katina irá por el mismo dos veces, manita sea. Puedo hacer que todos sean huevos fritos. Se ha aplastado en el suelo. Para poder hacer un ataque de equipo y ya está. Si no estuviera esta mecánica tendría sentido... Derrotar a los más posibles para que nos ataquen menos. Pero... Si no, no. Su fle. Y no sé qué carta es esa. O sea, que la quiero. Aunque el dinero es el dinero. Principality. Vale. Esta seguro que la podía crear ya. Y Ángel ya nos podemos librar de él, te voy a decir. Y Arcángel casi que tan bien. Y Orfeu casi que tan bien. Pero bueno, Ángel. ¿Quieres quitar Ángel? Sí, no me vale para mucho. Ya hice el ataque en equipo y ya no la quiero para nada. Principality no sé qué tiene, ni qué elemento es, ni qué nada. Y es un nivel de nivel. Fantástico. Ahora soy capaz de hacer personas de nivel 26. Súper útil. A ver. Déjame comprobar. Esto se me ha ordenado como quiere. Principality. Resiste luz y oscuridad. Y es fuerte contra fuego. No tiene debilidades, lo cual me gusta. Lo que pasa es que tiene ataques de oscuridad. Y son una mierda. Pero tiene... Holy Arrow. Tiene flecha santa. O sea que... Eso es de penetración. Contra los bichos estos me puede valer. Y va a prender media. En dos niveles para curar. No está mal del todo. Así que continuemos. Pero sí, es la estatua de la libertad un poco. Totalmente. Creo que voy a avanzar al siguiente piso. No estoy sintiendo el amor en este piso. Oye, ¿por qué no me está diciendo nada... ...siquiera de los enemigos que empiezan superiores? ¿Cuándo está el siguiente jefe? Y tal. Necesito que me empiecen a aparecer los enemigos estos. Ahamaes de luz, perdona. A vosotros os afectaba la oscuridad, ¿eh? Y por afectar quiero decir... ...pasabais como de la mierda. Me voy a intentar. No tengo nada que perder. ¡Oh! Ha funcionado. No me lo esperaba. Estaba preparándome para ver muchos ataques de otra gente... ...que no tengo control sobre ellos. Como por ejemplo ahora. ¿Veis que bien? Si yo solo hablo hecho a la rueda, ¿eh? Vale, buen trabajo. Ala, pues sigue atacándole. ¿Por qué no? Aunque le levantas y entonces ataca este turno. Se tendría que poder dejar a la gente automáticamente en derribar. Es la mejor estrategia. Es la única estrategia posible. No lo has intentado. Voy a volver a intentar un mudo y si cuela, cuela. Nulo a la luz y... ¿Era débil a la oscuridad? ¡Ay, mierda! Pues había visto nul, nul. No sé por qué. Por algún motivo. Lo cual es raro. O eres débil a la luz o la oscuridad, pero nunca las dos. Casi nunca. ¿Hay alguna persona que no le afecte ni luz y oscuridad? Que es un poco inútil porque falle más que una escopeta de feria. Fantástico. Sable de plata. Y esto es... ¿Cómo de bueno? En comparación con un sable madre. No está mal. Esto va a ser mejor que lo que lleva mi sur actualmente. Seguro, vamos. Lleva sin cambiar una temporadica. Sí que es lo que quieres. Quiero que cambies tu arma por esta otra. En el florete elegante es basura. El sable, de hecho... Creo que es mejor que lo que llevo yo. Bueno, ¿qué más da para ti? No ataco mucho cuerpo a cuerpo. Disfrútalo. Gracias. Es porque no quiero entrar a los menús otra vez más. Vamos a ir al siguiente piso. Hasta que no note que los enemigos cambian de verdad. Estoy perdiendo el tiempo en estos pisos. Ahora, Fuka. Que el piso anterior no me dijiste nada. Los enemigos están volviendo más fuerte. Está bien, por favor. No... No te pases. Joder. Voy a no ir a las escaleas esta vez. Quiero farmear un poquito, que si no es peor. Tres enemigos que les hacéis... ¡Nada! Pues ante la duda... Voy a coger a... ¡Ay, claro! Abandoné a mí este. Abandoné a Piro Jack. Tenía maraje aquí, vale. Digo, tirarle fuego o algo así. Contra la espada, cheta. ¡Ay, coño! Que es que no se afecta el fuego. Es verdad. Tenía que haberme cogido al de hielo. Eh. Pequeño despiste. Y acabo de mirar las habilidades, que es lo peor de todo. Yo que habéis recuperado, pero no puedo atacar este turno. Ataque. Me tendría de curar alguna vez. Dejad hacer mafio, desgraciado. Esto es lo que tenía que haber hecho yo. Mabufu. De hecho, me han stuneado. Me han paralizado, más bien. Debería comprar nuevas armaduras y armas. Nah. Ey, ¿sí que puedo atacar? Me habrán atacado después y me habrán quitado el estado alterado. ¡Jafros! Esta vez sí. Mabufu para todos. Ay, por Dios. El pizcajo. Armaduras y armas. Por ahora no me hace mucha, mucha falta. A ver si voy para el siguiente jefe o algo. Ahora voy bien. En cuanto me da los 70.000 de pasta, no tengo ningún problema en comprar nuevas cosas. Pero hasta ahora, tengo el dinero... Tengo el dinero contado. Sol, algo dentro tuyo ha cambiado. Ya Frost ha subido nivel y es más adorable todavía. Estupendo. Ha subido fuerza física. Extraño. Y este piso es pequeñete. Creo que debería pasar al siguiente piso, ¿eh? Un enemigo más. Hostia, cómo me lio con los controles de la cámara yo. No es tan complicado. Y cojo el tesoro y me piro. Ay, con estos macho. Nicolas Cage, por favor, hazme el favor. Tengo mamudo, ¿eh? Pues hala. Fíjale. Alguno matarás. O a ninguno, como siempre, pero bueno. Dos. No está mal. Deja al marín carinzo. No se puede hacer que alguna técnica no utilice. Esto de no tener control directo sobre los personajes no me acostumbraré nunca. No son inútiles, pero... Siempre hacen algo que no me congratula a mí demasiado. En System, ¿podrías ver las especificaciones de las sombras que te dan los engranajes? Creo que... No me suena de nada, ¿eh? Pero voy a coger la pasta. La pasta siempre es lo primero. Y en este caso lo tercero. Dos mil novecientos. Me encanta ver esos números ahí ya que empiezan a ser elevados. De llevarme los cuartos. No me suena a mí lo de las misiones, pero... Siendo honestos, creo que no entré nunca en System cuando vi esto. Misiones. Gris y Gears. No puedo darle a nada. No puedo hacer clic para ver más detalles, ¿eh? Tengo que matar a los wheel drives. Sí, pero no me han salido ningún wheel drive. No que yo sepa, ¿eh? No me he estado fijando en los nombres. ¿Me ha salido algún wheel drive? Porque sé que no tengo ninguna de esos objetos que me piden. Yo sí que lo comprobé, pero creo que es que el enemigo ni siquiera me ha llegado a salir. Y no sé si es que hice en el piso. Quietos, parados. A ver si es que... En algunas misiones te ponen los pisos donde suele estar el enemigo al que tienes que matar, pero... Creo que en este no me lo han dicho, ¿eh? Creo que simplemente me han dicho tercer bloque o cuarto bloque en el que quiera ser que estamos... Eh... Diccionario... Misiones. En el tercer bloque. No me dice exactamente en qué pisos pueden estar. Si es un enemigo común, he tenido muy mala suerte o solo aparece en ciertos pisos. Siento una presencia fuerte, por fin. Todo está lejos, pero creo que debería hacértelo saber. Eh... Buen trabajo. Literalmente estás en equipo solamente porque puedes sentir esas cosas. O sea que sí. Creo que deberías decirnos esas cosas. Will Drive, esto se llama Magwheel. O sea, afectaba el rayo, si no recuerdo mal, ¿eh? Y el viento. Pues tengo definitivamente una persona de alguna de esas cosas... Que no recuerdo cuál es. Narciso, ¿no? Tengo fuego con... Con Nicolas Cage. Arcángel, tal vez. Racasa, tal vez. Me suena a Racasa. No, tengo Power Slash. Mira, ¿por qué no? Ya que lo he hecho... Ay, Racasa tengo que mejorarlo. Vale, son inmunes. Ahora lo sé. Seguramente los tenga investigados, pero... Estas las afectan viento y electricidad. Pero no me acuerdo qué persona tiene electricidad de las mías. Ángel no sería él, ¿eh? Pero yo tenía viento y electricidad una de las dos. Lo que no recuerdo es qué persona. Vale, fantástico. Dame un sufle para celebrarlo. Gracias. Y Narciso otra vez. Que te den por culo. Y coger la experiencia va a ser malo, así que el dinero, aunque sea poco. Aunque honestamente, tampoco me importa mucho que aparezca la muerte por aquí. 700 yenes. No le voy a hacer ascos. Es gratis. Vale, aquí tenemos la puerta. Una más para el camino. Que para ahora hemos luchado poco. ¿Pale Rager tiene viento? ¿Tiene viento? Bueno, como me tengo que cambiar a él, lo compruebo, pero... Uy, si tiene viento me lo he saltado totalmente. No tiene marahí. No tiene marahí. Ay, tiene garula, es verdad. Tiene el ataque garrulo. Vale. Eh, mamudo. Paso de atacar dos veces. Bien, he acertado uno, mejor que lo que me esperaba. Buen trabajo, típico. Su fle, para celebrarlo. Gracias. Uh, dineros. Vale, fácil. Baja en el mismo orden que han subido. O sea que 5300 yenes solamente para mí. Pues con eso me vale. Entonces, creo que tenía antes uno de electricidad, pero creo que lo cambié o lo fusioné. Ah, decía que iba a pasar al siguiente piso, pero solamente voy a golimmear un poco. Puede haber algún objeto. Míralos, como por ejemplo ahí. Tendré que luchar por él. Uh, eso es malo. Oh, he reaccionado a tiempo. Fuego a todo, muchas gracias. ¿Cómo os llamáis vosotros? Libro silencioso. Están sin investigar aún, pero es que es fuego, o sea que... No va a poder investigar este nunca. Porque voy a hacer así y van a morir todos. ¿Ves? Qué bien. Fantástico. No me salen enemigos de los que quiero. Míralo. Justicia por ahí. O fortuna, quiero decir. Pero hay un arma de nivel 4 que me apetece. No, me suena esto. ¿Qué será? Shigetou Yumi. Vale, comprobémoslo inmediatamente. Algo dentro mío ha cambiado. Nicolás Keisha subió de nivel. Su imagen se ha incrementado en uno. Y creo que va a conseguir counter. No, el siguiente nivel consigue counter. Vale. Hostia, 19.000 yenes así porque sí. Ha merecido muchísimo la pena esto. 19.800. Te digo más, tengo 80.000. Ahora sí con la tontería ya. Equipación, vamos a comprobar. Es un arco y va a ser mejor que el que lleva por obligación. Toma, ¿quieres un arco de un nombre impronunciable? Por supuesto que lo quieres. ¡Ey! ¿Tienes ya un Shigetou Yumi de estos? Pues es feísmo. No te lo quería decir, pero vamos, es verdad. Y voy al siguiente piso. Este piso no estoy sintiendo. Joder, con la cámara. ¿Por qué de repente me estoy equivocando de lado para girar la cámara? No es tan difícil. ¿Cómo está tu stamina? No te pases, ¿eh? No me paso. Yo controlo. No te preocupes por mí. Mira cómo controlo. Guay va. Hola. Vosotros no sois lo que busco, ¿eh? Gemelos. ¿Qué les afecta el fuego? Vale, vuestra... Vosotros sabréis. Uf, le he puesto un ruso. ¡Ah, qué fallo! ¿Podéis derribar al otro tío? Con bufura no lo vas a derribar. No te quería decir nada, pero no lo vas a derribar. ¿Cómo es que iba tanto? Garu tampoco. Ya me encargo yo. No os preocupéis. Mira, ¿sabes qué te digo? Me da pereza. Hagamos un ruso. Vaya que fallo. Uh, empecé a tener poca vida. Dispara, Leo, lo que sea. Gracias. Y ahora voy a tener que curar al personal, que estamos bajo mínimos. Cúrame. Bukari. Aquí tienes. Muchísimas gracias. Joder. Vale, la puerta está ahí. No veo tesoro por ahí. Vamos a cogerlo y vamos a pasar. ¿Por qué no me aparecen los enemigos estos? En el tercer bloque estoy, indudablemente. La fuerte presencia está un poco más cerca ahora, pero todavía está bastante lejos. Será mejor que os preparéis para lo que sea. Seguro que está mucho más cerca de lo que nos dice esta tía. Pero bueno. Quiero enemigos nuevos. Vale, esto es nuevo. Pero dudo que me vaya a dar engranajes. Las águilas de Júpiter. Probemos con un Marahi para no cambiar de persona. Razonablemente efectivo. Muy bien. Débiles contra electricidad. Uy, drenan viento. Si le hace viento Yukari absorben, pero sois demasiado predecibles. Les afecta la electricidad porque son pajaretes y efectivamente. Los cables de alta tensión son malísimos. Tira viento, no pasa nada. Vale, estos tiran viento como locos. Menos mal que no soy débil, ninguno de mi equipo. ¡Marin Karin no! ¿Y por qué el otro tonto no ha hecho fío? Es que no te puedes fiar de nadie. A ver. Aquí, Hiko. Esta depende de ti. Tú los derribas. Y yo paso como de la mierda. Mira, ataque normalito. Sin mirar a quién. Pero macho. Si ves que son débiles así, aprovechate. Ves, nada tan difícil, ¿a que no? Ya está. Ahora un suple para celebrarlo. Y quedamos como amigos, pero... Ni siquiera me haces un suple. Desgraciado. Ya no me voy a fiar de ti, aquí, Hiko. Creo que buscas nuestra desgracia. Debería empezar a vender los dischar. No los uso nunca. Aunque tal vez debería. ¡Uh! Bairanes ardientes. Seguramente no les afecte el fuego, pero Jack... Espérate. Al que no le afecta el fuego es a este. Y esto les afecta la electricidad. Joder. ¿A qué persona utilizo? A Jack Frost de forma aleatoria. Y si cuela, cuela. Solamente por darle a todo el mundo. Vaya, por Dios. No le he dado al que quería darle para ver sus habilidades. Ah, mierda. Tienen curaciones. Aunque no curan mucho. Vale, tengo que hacerles mudo. Luego sí, eso. Bien, aquí, Hiko. Por una vez te he visto espabilado. No le vuelvas a sacar. No le ha vuelto a atacar. Bueno. Qué mal. A cambiar a Nicolás Cage otra vez y a hacer mudo. Pero esto es casi una pérdida de SP. Tenían que haber atacado y ya está. Esto es perder SP por perder SP. Sin este turno va a caer. Y además has fallado. Ay, no, pero no hay que hacerle... Ah, no, pero son fuertes contra las hostias físicas. O sea que al físico aquí no les puede pegar mucho. Tiene que haber atacado normal. O estaría muerto ya. Bueno, está muerto ya. Y no sé por qué ahora aparece el desgraciado este. Que no me apareció cuando quería que me apareciera todas las veces. Pero bueno, un arma de nivel 3. Hay por ahí. De hecho, voy a coger la experiencia. He decidido en el último momento. Que subir de nivel tampoco está de más. ¿Qué pasa con el chat? Ayer pasó lo mismo. El chat se va a la porra a veces. Y no entiendo por qué. Tiene que haber algo en Twitch. Hay algún torneo. Siempre hay algún torneo en Twitch. Y entonces se va a la mierda el servicio. Vamos. Espero que no se esté viendo mal el livestream. Vale, nuevo. Mierda dorada, vale. Supongamos que les afecta el fuego. De estos no me salieron ya. Escarabajos dorados. Debido descubrir la debilidad sin querer. ¿Qué ha pasado? ¿Que me he dado cuenta de qué? ¿De que el chat va mal? Es que me ha salido lo de no se puede conectar. Pero que yo me dé cuenta que no me dé cuenta no me importa para nada. Si es Twitch el que la está liando. ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero se ve el livestream? O sea, se debería ver. Si no, no tendría sentido. ¿Pero se ve bien o se ve mal? ¿Túis la lia parda? Contestadme. Ahora veremos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Les afecta el viento? Vale, pues... Yukari, depende. Tengo un trabajo, Misuru. Yukari... Buen trabajo, vale. Ya, pero que yo me dé cuenta... Si es que es cosa de Twitch. Afortunadamente no había que decidir nada. Si no, siempre lo puedo actualizar, supongo. Pero si ya vuelve a ir, pues... ¡Ea ya vuelve a ir! Pero es raro que de repente... Que justo ayer también falló. Pasó lo mismo exactamente. Tengo garrula, eh, perdón. ¿Apa qué garrula? Puedo aceptarle al personal. Buen trabajo yo. Macho, tío. No sé qué coño... Pasa que siempre es la misma persona, vale. Aquí. Los cuartos 4.700 no está mal. Ahora sí, eso intentaré actualizar el chat o algo. Espero que no vuelva a fallar. O sea, es que claro, ahora cada vez que no diga nadie nada, no estoy seguro si ha fallado o qué coño pasa. Pero voy a avanzar de piso. Tampoco es bueno que me quede mucho... ¡Ey! ¿A qué enemigos? No, pues debería explorar un poco más este. Bueno, el siguiente también estarán. ¡Cupido! Opino que os va a afectar el fuego. Ante la duda de fuego a todos. Casi. ¡Ruebo viento! ¡Nop! El viento definitivamente no es. Hielo, a mi suelo le toca ahora, o sea que sin problema. Arreglado. Podría haber tirado a Mabufu, ¿sabes? Y así los dejamos a los dos en el suelo. No tienes más opción que destacarle a él, pero has gastado más PP, tonta. No es que hasta en el suelo los matamos. Estupendo. Esto parece que es justo el comienzo. Estupendo. Y si falla el chat, honestamente no sé qué demonios hacer. No hay nada por ahí metido, vale. Vamos al siguiente piso. ¿Por qué piso vamos ya? Casi por el 80, por lo menos. Intentar averiguar dónde está exactamente. Mientras tanto puedes continuar. A ver, voy a actualizar el... Ah, mira, el 79. Voy a ver si actualizo el chat. Espera un momentito. ¡Ey! Me has quitado el color negro, puto chat. ¡Guau! Sí que estaba... Se volvió a parar. ¡Ah! Bueno, ya está. Esperemos que ahora vaya. No lo sé. Un poco raro hoy, pero bueno. Y seguramente ayer estaba yendo mal, pero no me di ni puta cuenta, seguro. Pero vea. ¡Ea! Echemos la culpa a Twitch y ya está. Ante la duda, la culpa es de Twitch. Vengador de la muerte, luz. ¡Ey! Tenía una de luz ahora. Espérate que la pruebe. Definitivamente es Principality. ¿Volvió? ¿El qué? Pero es que no estaba yendo el live stream. Estáis todos locos. O sea, a mí esto no me ha dado ningún error nunca. O sea, el programa de misión. Eso es lo extraño de la película. Pero se ha cortado el live stream importante en algún momento. ¡Jama! Ataque luz. Casi cuela. Pero, ¿el que referencia el chat o el live stream? ¿El live stream está fallando decirme lo que eso es razonablemente importante? Estamos hablando del chat. Vale. Esperemos que ahora funcione bien. Aunque ya digo. ¿Quién sabe? ¡Jama otra vez! Tendré que tomar refrescos hoy. Tiene toda la pinta. Estoy gastando los PP como si fueran gratis. ¡Qué victoria más fácil cuando usas chatos de iluminación! ¡Tío! Vale ya, Narciso. Si te tengo ya en mi equipo. Que es lo más cachondo de esta situación. ¡Deja de aparecer! Eres muchísimo muy pesado. ¡Uh! Puños sónicos. Creo que ya los tengo. O unos mejores. Pero comprobémoslos. Definitivamente. Vale. ¿Necesitas algo más? Lo de comprar equipación casi es un poco inútil. Porque siempre me encuentro buena equipación en Tartarus. Lo podría equipar a la gente de Tartarus totalmente. O de Tanaka. Como llevo haciendo, quiero decir. Pero bueno. Ey, tú eres rojo. Rojo es importante. Rojo es nuevo. Y un poco bizarro también. ¡Wildrive! Os tengo que matar a vosotros. Desgraciaos. Tomar una flecha sagrada. Porque sí. Por certeza no cambiar de persona. Le he enamorado. Definitivamente era mi intención. No sabía ni qué hacía la flecha sagrada. Pero me tengo que quedar por estos pisos. Estupendo. Debes electricidad. Creo que no tengo ninguna persona eléctrica. Au, qué hostia. No me cures, Mangurrián. Aprovechate. Will Drive ha tocado a sus aliados. Eso me gusta. Buen trabajo. Vale. Vamos a decirle a la gente que no actúe como si fueran estúpidos. Akihiko. Knockdown. Yukari. Curar. Misuru, ya que estamos cura también. Qué cojones. Sí, total. Y yo voy a ver si tengo alguna persona con electricidad de forma aleatoria. Tú, tú, tú. Ares. Tal vez tenga electricidad. No veo por qué no debe tener electricidad. Pues le hago racunda a este porque sí. ¿Diarama tienes ya? ¿Y por qué te curas a ti solamente? ¿Tienen ya diarama? ¿Cuándo han aprendido estas habilidades? No me estoy fijando en las habilidades que tienen. No me las dicen. Tío, ¿veis? No os preocupéis. Tío para uno, tío para otro y arreglado. El problema. Pero guau, qué hostia, Yukari. Vale, bien. Buen trabajo ahora a curarnos. Un suje para celebrarlo. Y mira, se ha ido por fin. El este, Narciso. Vale. Estupendo. Esta vez quería la experiencia, por cierto. Me han dado tres. ¿Cuántas necesitaba? Cinco, ¿eh? Cállate. Equipación. No, o sea, joder. Siempre existen, pues. Vale. Tres. Creo que me las han dado las tres. Ahora, antes de llegar al jefe, lo compruebo. Pero vamos, me voy a quedar aquí un poco más para... Mejor prevenir que curar. Solo había dos enemigos. ¿Cómo me han dado tres? ¿De dónde las hemos sacado? Pero va a ser difícil que me aparezca otro de estos. Seguiré avanzando al piso superior. Pero ya empiezan a salir los enemigos que quería. La especie de robots estos forrados de cuero sexuales. Necesito electricidad y necesito viento. Bueno, pues viento será. Porque creo que estoy sin electricidad. Si tengo a alguien con electricidad, se me ha olvidado quién es. Tampoco estoy por perder mucho tiempo cambiando entre todas las personas. ¡Garrula para este! Lo que sí que es este aquí sí que tiene electricidad. Bien, no me importa. Cúrate, por Dios, cúrate. ¿No? Lo siento, no puedo aguantar más. ¿Puedo irme? ¡No! ¿De qué estás hablando? Eso viento no me había salido nunca. ¿Puedo irme? ¿Qué te vas a ir? Tírale a matar. Joder, Yukari. Te quieres ir de vacaciones ya. Y no lo aprecio. ¿Se va a cansar en esta pelea o se va a cansar en esta pelea? No se ha cansado ni siquiera. ¿Qué quiere? ¿Salirse de esta pelea? Que le den. Se puede curar. Si es que le amaba de curarse. Experiencia. ¿Qué cosas? No sabía que era una opción rajarse e irnos a nuestra cara. ¡Doble! Tienes una oportunidad de doblar. Si quieres puedes coger una segunda carta de una nueva... De un nuevo soufflé. Sin embargo, una o más de las nuevas cartas pueden estar vacías. Eso me da igual. Si seleccionas una carta sin nada, entonces perderás la carta original que seleccionaste y te irás sin nada. Me da igual. Quiero probar. Por supuesto que quiero probar. Doble o nada. Ah, venga ya. Esas personas ya las tengo todas. Me dan exactamente igual. Voy a mirar la que no tengo que coger. Y cogeré la que sea. Joder, menudo cambio de mierda has hecho. Mira, si esta ni siquiera la has tocado. Has cogido a fortuna. Ya tienes a fortuna. La carta no te sigue para absolutamente nada. Pero por lo menos lo de la experiencia se conserva. Pero es la primera vez que me sale un doble.